Probad y ved. Historia de hoy. Dios sobre todo. Kurt Wunder nació en un hogar adventista y vive en Trinidad, Bolivia. A medida que fue creciendo, fue descubriendo la importancia de Dios en su vida. Aprendí por la instrucción de mis padres el ser, el poner en primer lugar a Dios. Y yo me sentía que estaba amando a mi Dios al devolverle lo que le corresponde, lo que Él pide. Cuando terminé el colegio, tuve la necesidad de ir a la universidad estudiando la carrera de medicina. Puse en mi pensamiento el de poner en primer lugar a Dios, respetándola, no asistiendo a clases en sábado. Hubieron situaciones muy difíciles, algunos catedráticos que no querían aceptar mover la fecha de examen. Pero sin embargo, algo sucedía. Yo encomendaba a Dios pidiéndole su promesa de que Él tendría que hacer un milagro y lo hizo. De tal manera que en cinco años puedo testificar ahora, de forma audible, de que no infringí el sábado y Él me ayudó realmente los cinco años. Kurt conoció a una joven que se interesó no solo en profundizar una relación con Kurt, sino también en conocer más de sus valores y creencias. Nunca había escuchado hablar acerca del sábado y ya no era yo la que rechazaba, sino más bien ahí yo era la que le preguntaba a Kurt, lean Éxodo 20. Y ahí, cuando se menciona, acuérdate del día sábado, porque no dice día de reposo en la Biblia que yo tenía, decía, acuérdate del día sábado. Y a partir de ahí, yo doy ese mensaje a las otras personas. Con el paso del tiempo, Aurora fue descubriendo de diversas maneras el amor de Dios hacia ella, hasta que no pudo resistir más al deseo de entregarse a Dios públicamente. Y cuando comprendí esa visión de la hermana, que la única vista que tenemos que tener es puesta en Jesús. Esa vida del cristiano es la que nos ofrece la verdadera felicidad, que es Dios, Jesucristo, nuestro Señor. En gratitud a las muchas bendiciones que recibían de Dios, Kurt y su familia reevaluaron su manera de ofrendar. Empecé con un 3%, luego subí a un 5%, a un 7%. En este último año, me he visto movido a hacer un incremento en el porcentaje de las ofrendas. De tal manera que hoy, gracias a Dios, con la ayuda de Él y con la influencia de su Santo Espíritu, estoy en el 10.5% de ofrendas. En mi consulta particular, una de ellas, la tercera, dedicarla en su totalidad, la remuneración que recibo para Dios. Dios existe, y no solamente porque me bendice, sino porque creo en Él, confío en Él y veo sus bendiciones, no solamente materiales, sino en la parte espiritual. Lo siento en mi corazón, siento el Espíritu de Dios que habla en mi vida. Kurt y su familia tienen el corazón rebosante de gratitud por la maravillosa manera en que Dios ha dirigido sus vidas. Tenemos que ser fieles en el diezmo, en el pacto, en las ofrendas, en el tiempo, pero sobre todo, yo te llamo ahora a poner en primer lugar a ese Dios, a ese Dios vivo. Pon en primer lugar, y Él nunca te va a defraudar. Él te va a bendecir el doble, el triple, y hasta que sobre y abunde. Dios tiene un plan especial para la vida de cada uno de nosotros, pero Él solo puede llevar a cabo ese plan si entregamos nuestra vida en sus manos. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. ¡Gracias por ver el video!